En la clase de hoy son los siguientes. En primer lugar, la voz pasiva y la voz activa. En segundo lugar, la frase verbal en oraciones pasivas. Realizaremos también las actividades que están en la página 65 y 66. Y por último, realizaremos la final practice en la página 67 y 68. Los contenidos están comprendidos en el módulo de inglés 2, desde la página 64 hasta la página 68. Para empezar y comprender bien el tema del día de hoy, revisaremos en primer lugar las oraciones en voz activa. Bien, cuando se habla de voz activa o de voz pasiva en inglés, se hace referencia a la estructura gramatical de una frase, es decir, al orden de las palabras. En este caso, la voz activa y la voz pasiva, podría decirse que son dos maneras diferentes de presentar la misma situación o la misma información, pero enfocándola desde perspectivas distintas. La frase en la voz activa es aquella en la que el sujeto que practica la acción se evidencia, es decir, se marca claramente al principio de la frase o de la oración. En este caso, nos interesa la persona responsable de la acción, la persona que ejecuta la acción y no tanto la acción en sí misma. Veamos un ejemplo. Dr. Stevens saved that girl's life. Fíjense ustedes que acá tenemos marcado con una flecha. Dr. Stevens is a subject, es el sujeto. Es decir, es la persona que ejecuta y realiza la acción. En la voz activa, el sujeto aparece al principio. Por lo tanto, entendemos que representa una parte importante, se destaca la actuación del sujeto. En este caso, del Dr. Stevens. A continuación, viene el verbo saved. El verbo hace referencia a la acción. En este caso, el Dr. Stevens salvó la vida de esa chica. Como pueden ver, en la voz activa, el foco está en el sujeto que realiza la acción. Es decir, la parte más importante de la oración o de la frase es el sujeto o la persona que realiza la acción. Ahora bien, veamos oraciones en la voz pasiva. Cuando utilizamos la voz pasiva en una oración, estamos expresando el mismo contenido que la misma oración en la voz activa, pero de manera diferente. Porque en este caso, cuando utilizamos la voz pasiva, lo que más nos interesa es el paciente o el sujeto que recibe la acción, y no quien la está realizando. Nos concentramos más en la acción en sí misma, y no en la persona que la ejecuta. Veamos un ejemplo para poder comprenderlo un poco mejor. The girl's life was saved by Dr. Stevens. Díganse ustedes que al principio de la oración tenemos the girl's life. Ese es el sujeto de nuestra oración, ese es el sujeto gramatical de nuestra oración, pero no es la persona que ejecuta la acción. La persona que ejecuta la acción es Dr. Stevens. Y como pueden ver, aparece al final. Porque acá lo que más nos interesa es el hecho de que la vida de esta joven fue salvada. Fíjense también ustedes que tenemos was saved. Esta es la frase verbal de nuestra oración. Y está compuesta por el verb to be, en pasado, y saved, que es el pasado participio de saved. Es un verbo regular. Entonces, como pueden ver, estamos expresando el mismo contenido que en la oración anterior, la oración activa, pero de diferente manera. Y esta diferente manera de expresarlo implica algunos cambios y responde a una razón. Nosotros cambiamos el orden porque queremos enfatizar otro hecho. Acá queremos enfatizar el hecho de que la vida de esta joven fue salvada y no quién le salvó la vida. ¿Se entiende? Bien, vamos a seguir. La pregunta aquí y la pregunta que quizás se están haciendo ustedes en este momento es, ¿por qué usamos la voz pasiva? ¿Por qué utilizamos la voz pasiva entonces en inglés? Bueno, nosotros utilizamos la voz pasiva para mostrar interés, ¿sí? Sobre la persona o la cosa sobre la cual recae la acción. Como dije anteriormente, cuando utilizamos la voz pasiva es porque nos interesa más la acción en sí misma, ¿sí? O la persona o la cosa sobre la cual recae la acción. Y no tanto quién la realiza, ¿sí? El sujeto de la oración importa más que quién la realiza. Tenga en cuenta que en la voz pasiva, ¿sí? El sujeto de la oración no es quien la realiza, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor. The road is being repaired, ¿sí? Fíjese que el sujeto de la oración es the road, ¿sí? Pero aquí the road no es quien realiza el hecho, ¿sí? Sino es la cosa sobre la cual recae la acción, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando utilizamos esta voz pasiva es porque queremos destacar la carretera, en este ejemplo, ¿no? Y no quién la está reparando. De hecho, fíjense que no sabemos, porque la oración no lo dice. No sabemos quién la está reparando, o no nos interesa, ¿sí? O no es importante. Acá lo importante es the road, ¿sí? El hecho de que la calle está siendo reparada. Ahora bien, ya vimos por qué utilizamos la voz pasiva en inglés. Ahora vamos a ver cuándo podemos utilizarla, ¿sí? La voz pasiva se utiliza para cuando queremos enfatizar la acción en sí misma y no quién la realizó, o qué fue lo que la causó. Por lo tanto, podemos recurrir a la voz pasiva cuando no sabemos quién realizó la acción o simplemente no queremos mencionarlo. Veamos un ejemplo. I noticed that a window had been left open. Esta oración significa noté que habían dejado la ventana abierta. Fíjense ustedes que en este caso se ignora quién la dejó abierta. No sabemos quién la dejó abierta. Por lo tanto, utilizamos la voz pasiva, ¿sí? Fíjense cómo cambia el orden, ¿no? Veamos otro ejemplo. Every year thousands of people are killed on our roads. Cada año miles de personas son asesinadas en nuestras calles. ¿Sí? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién asesina a estas personas? Es irrelevante o no se sabe. Y por lo tanto, no se menciona. También podemos utilizar la voz pasiva cuando resulta obvio quién realizó la acción, ¿sí? Y como resulta obvio, no queremos ser redundantes y no la mencionamos. Entonces, en esos casos, utilizamos la voz pasiva. Por ejemplo, the thief has been arrested. El ladrón ha sido arrestado. En este caso, si estamos hablando de un ladrón que fue arrestado, resulta bastante obvio que si fue arrestado, fue arrestado por la policía. Por ende, no lo mencionamos, ¿sí? No mencionamos a la policía y utilizamos la voz pasiva para expresarlo. Porque lo que importa es el hecho de que el ladrón fue arrestado y no quién lo arrestó. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser necesario indicar o aclarar quién realiza una determinada acción o qué fue lo que la causó, ¿sí? Entonces, cuando queremos indicar el agente o la cosa que realiza o que causa la acción, vamos a utilizar la partícula by. Vamos a ver un ejemplo. Peter wrote the book. Pedro escribió el libro. Esta oración es una oración en voz activa. Fíjense que el sujeto gramatical aparece al principio. Es el sujeto que realiza la acción, que ejecuta la acción de escribir el libro. El objeto de book aparece al final, ¿sí? En esta oración lo más importante es el hecho de que Peter y no otra persona escribió el libro. Ahora, cuando esta oración que está en voz activa se pasa o se utiliza o se transmite en voz pasiva, el orden cambia, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. The book was written by Peter. Fíjense que the book, ¿sí? Que es el objeto en la oración activa, pasa al principio de la oración en la voz pasiva. The book was written by Peter. Aquí, lo que más nos importa es el hecho de que este libro fue escrito. Ahora bien, en este caso, en esta voz pasiva sí queremos mencionar quién fue el autor, aunque no es tan importante. Lo más importante es el hecho de que el libro fue escrito, fue redactado. Pero sí queremos mencionar quién lo escribió. En este caso, vamos a utilizar la partícula by y vamos a decir The book was written by Peter. El libro fue escrito por Peter. Fíjense que el sujeto de la oración activa pasa a ser el objeto de la oración pasiva, ¿sí? Esto es muy importante. Es importante que tengan en cuenta estos dos puntos. Para indicar el agente, en la voz pasiva vamos a utilizar la partícula by, que se indica por. Y además, en la voz pasiva, el orden del sujeto y el objeto es inverso al orden del sujeto y del objeto en la oración activa. ¿Sí? Ahora nos detendremos en la estructura de la voz pasiva. Es decir, en ver cómo se forma la voz pasiva en inglés. Como pueden ver en este cuadro, la voz pasiva puede verse en todos los tiempos, ¿sí? Y tenemos que respetar siempre el mismo orden. En la oración, lo primero que vamos a tener es el sujeto. En el caso de la voz pasiva, el sujeto de la oración será el objeto sobre el cual recae la acción. ¿Sí? Bien. A continuación, tendremos el verb to be. Y por último, the past participle form of the verb. Recuerden ustedes, esto lo vieron con la profesora Cintia Larzundi en la clase anterior. The past participle form, en caso de que sea un verbo regular, va a terminar con la partícula ed. Y si se trata de un verbo irregular, ¿sí? Será el verbo que se utiliza en la tercera columna. Bien. Veamos algunos ejemplos para entenderlo un poco mejor. Vamos a ver un ejemplo de la voz pasiva en presente. Tenemos el verb to be, am, is, or, según corresponda. Y la forma past participle del verbo. Por ejemplo, This drug is used on animals. Esta droga es utilizada en animales. Si yo quiero expresar la misma oración, en voz pasiva, pero en el tiempo pasado, voy a tener que recurrir a was and were. For example, This drug was used on animals. Si yo quiero expresar esta misma oración, pero en el presente continuo, voy a tener que recurrir al ver to be al principio, como ya dijimos, am, is, or, según corresponda, plus being, plus the past participle form. For example, This drug is being used on animals. Esta droga está siendo utilizada en animales. Si quiero expresar la misma oración, pero en el pasado continuo, voy a tener que incorporar el ver to be in the past. Por ejemplo, This drug was being used on animals. Esta droga estaba siendo utilizada en animales. También puedo utilizar la voz pasiva en el presente perfect. En ese caso, se formará con have o has, según corresponda, plus being, plus the past participle form. This drug has been used on animals. Esta droga ha sido utilizada en animales. Para expresar lo mismo en past perfect, voy a tener que utilizar la forma had, plus being, plus the past participle form. This drug has been used on animals. Esta droga había sido utilizada en animales. Vamos a ver otro ejemplo más del futuro. Future simple. Voy a utilizar will, plus be, plus the past participle form. Por ejemplo, This drug will be used on animals. Esta droga podrá, perdón, será utilizada en animales. Como pueden ver, y para concluir, la voz pasiva puede utilizarse en todos los tiempos verbales. Let's see some examples. Basic voice, in the simple present. The first sentence is in the active voice, en la voz activa. They use this drug on animals. Lo primero que tenemos es el sujeto, they, ellos. A continuación aparece el verbo, use. Por último, this drug, el objeto. Esta oración es una oración en voz activa. Se destaca quién utiliza esta droga. Por eso aparece al principio, por eso utilizamos la voz activa. Bien, si yo quiero expresar esta misma oración en la voz pasiva, tendremos algunos cambios. Porque si utilizamos la voz pasiva, ahora lo que nos importará no será tanto quién realiza la acción, sino la acción en sí misma. For example, this drug is used on animals. Noten ustedes que en la oración activa, el objeto, this drug, pasa a la posición de sujeto en la voz pasiva. Y además, no mencionamos quiénes, utilizar esta droga, porque quizás es irrelevante, o porque quizás no nos interesa destacarlo, etc. Por favor, tengan en cuenta y presten mucha atención al orden de los elementos. ¿Sí? Let's see another example. Simple past. Active voice. Doctor Evans made that research last year. El doctor Evans realizó esa investigación el año pasado. ¿Sí? Doctor Evans es el sujeto, después tenemos el verbo made, y el objeto de la oración que es that research, esa investigación. Ahora bien, acá lo importante en la voz activa es el accionar del doctor Evans. ¿Sí? Pero si yo voy a utilizar la voz pasiva, como en el siguiente caso, quizás lo que yo quiero resaltar es el hecho de que esa investigación se realizó el año pasado. ¿Sí? Y no tanto por quién o quién la realizó. Entonces voy a realizar algunos cambios. Fíjense que si invierte el orden, el objeto de la voz activa, that research, pasa a la posición de sujeto en la oración pasiva. That research was made last year by doctor Evans. ¿Sí? Fíjense cómo se forma la voz pasiva. Tengo el verbo to be en pasado, was, y el verbo in the past participle form of made. Y al final, en esta oración, yo sí quiero destacar quién realizó la investigación. Ahí voy a utilizar la partícula by, para decir, that research was made last year by, por el doctor Evans. ¿Sí? En conclusión, y para redondear, los puntos más importantes de la voz pasiva, les digo este breve resumen. Podemos encontrar la frase verbal en oraciones activas y en oraciones pasivas. La voz pasiva se forma con el verbo to be, plus el pasado participa. Recuerden que si el verbo es regular, va a terminar con ed, y si el verbo es irregular, van a utilizar el verbo que aparece en la tercera columna de verbos irregulares. Lo más importante en la voz pasiva es la acción en sí misma, y no quién la realiza o la causa. El agente es el sujeto que realiza la acción, y se ubica al final de la oración, y es introducido por la preposición by. Pero, tengan en cuenta este punto, en ciertos casos no es necesario aclarar, o resulta obvio quién es el agente, y por lo tanto no es necesario aclararlo. El objeto de la voz activa, se convierte en el sujeto de la oración pasiva. Esta oración quizás les resulte un poco difícil, pero es esto que les acabo de mencionar en la presentación anterior. ¿Sí? Esto de que se invierte el orden. La voz activa y la voz pasiva, como vemos anteriormente, pueden darse en todos los tiempos. Ahora vamos a practicar con las actividades que tenemos en la página 65 del módulo. Aquí la consigna es muy simple, y se trata de Quisiera que se concentren, que traten de leer bien las oraciones, que identifiquen la frase verbal, el verbo principal o el núcleo de esa frase verbal, el sujeto, el objeto, y que luego determinen si la oración en cuestión es active o pasiva. Si está en la voz activa o en la voz pasiva. Veamos el primer ejemplo. Doctor Evans ordered these tests. ¿Sí? Aquí tenemos el verbo order, ¿Sí? El sujeto, que es Doctor Evans, y these tests, que es el objeto de la oración. Claramente, estamos frente a una oración en la voz activa. El sujeto que realiza la acción aparece al principio, él es el que ordenó estos exámenes, o estos tests. Entonces, como pueden ver, esta ya está hecha a modo de ejemplo, se trata de una oración activa. Pero, en el caso del inciso B, these tests were ordered by Doctor Evans. En este caso, la situación cambia. Como pueden ver, these tests, ¿Sí? Ocupa la posición principal. Aquí estamos hablando de los exámenes, ¿Sí? Y no del Doctor Evans. Entonces, claramente estamos frente a una oración en voz pasiva. A continuación, tenemos la frase verbal, compuesta por el verbo to be were, y el verbo ordered, es un verbo regular. ¿Sí? El núcleo de esta frase verbal es ordered. Y al final, aparece el agente, es decir, la persona que realizó esta acción de ordenar o de pedir los exámenes. Y es el Doctor Evans. ¿Sí? Aquí estamos frente a una oración en voz pasiva. Bueno, los dijo con las oraciones C, D y E. Los dejo para que realicen estas actividades y podrán chequearlas el próximo sábado cuando subamos las respuestas al campus. Y seguimos con más actividades. Los invito a que se dirijan a la página 66 del módulo. La consigna, en este caso, es la siguiente. Analiza las siguientes frases verbales. Indicar el tiempo verbal correspondiente. Y expresar cómo varía el significado en cada caso. ¿Sí? Vamos a leer el primero y vamos a hacerlo juntos. ¿Sí? A modo de ejemplo. Coronavirus is considered fatal. And the other option is, was considered fatal. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿qué les parece? Coronavirus is considered fatal. ¿Cuál será el tiempo verbal en esta oración? Bueno, claramente, como tenemos el verb to be en presente, ¿sí? Se trata de passive voice in the simple present, ¿sí? En el segundo caso, was considered fatal. Se trata de la voz pasiva también, pero en pasado simple. Porque tenemos el verb to be was. ¿Sí? Ahora, ¿cómo varía el significado? Bueno, en el primer caso, coronavirus is considered fatal, el significado de esta oración es que el coronavirus se considera letal en la actualidad, en este momento. Y el significado de la siguiente oración, de la segunda, es que el coronavirus se consideraba o se consideró letal. Tiempo pasado. Algo que ya no ocurre más. ¿Sí? Bueno, los invito a realizar las siguientes oraciones y a chequearlo con las que que subiéramos el sábado. Y así llegamos al final practice de la clase de hoy, nuestra última actividad, la cual se encuentra en la páginas 67 y 68. ¿Sí? La consigna es la siguiente. The following article was published on the New York Times. Este es un artículo actual, ¿sí? Y real. As you read the first part, saw the activities below. Tienen la fuente, source. The huge COVID-19 studies are retracted after scientists sound alarms. La fecha de este artículo es el 4 de junio de 2020. The studies published in renowned scientific journals produce astounding results and alter the course of research into the coronavirus pandemic. One undercut President Trump's claim that certain antiviral drugs cure COVID-19. The illness caused by the virus, concluding that the medications, in fact, were dangerous to the patients. The other found that some blood pressure drugs did not increase the risk of COVID-19 and might even be protective. Los invito a que relean este párrafo, que busquen en el diccionario las palabras que desconocen, que incorporen estas palabras nuevas a sus glosarios y que intenten responder las preguntas que aparecen a continuación en inglés. Y aquí también tienen el resto del artículo, ¿sí? Y creo que pueden apelar a su juicio, ¿sí? Pueden escribir sus opiniones en inglés. Traten de hacerlo en inglés, anímense. Pueden usar los diccionarios, glosarios, ¿sí? Y si tienen alguna duda, recuerden que pueden escribirnos en el foro. Por último, en la página 68, encuentran estos dos ejercicios. Ejercicio número 2. Identify and underline the passive voice in the following statements. ¿Sí? Van a leer con detenimiento, van a analizar cada oración, van a ver cuál es el sujeto, cuál es el objeto, ¿sí? Van a ver las formas, ¿sí? La estructura de la oración y van a subrayar la voz pasiva en cada una de ellas. En el ejercicio número 3, la consigna es la siguiente. Complete the translation of the statements below. Van a leer las oraciones en inglés, van a analizarlas, ¿sí? Y van a proceder a traducir los espacios incompletos, ¿sí? Y lo pueden chequear con las QI que subiremos el sábado. Bueno, y así llegamos al final de la clase del día de hoy. Los invito a que realicen todas las actividades que se encuentran en el módulo desde la página 64 hasta la página 68, ¿sí? Que realicen las actividades con detenimiento, conciencia. Esto los va a ayudar mucho para poder resolver exitosamente el trabajo práctico presencial número 5, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya saben que pueden consultarnos a través del foro. Y les dejo a continuación la guía de trabajo. Adiós, nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.